Pese a que las frutas son alimentos ampliamente recomendados, algunas tienen sustancias que no son compatibles con nuestro organismo, pues provocan reacciones o incrementan los síntomas de ciertas enfermedades. En este caso, hablamos del mango, pues, aunque nos trae muchos beneficios, hay un grupo de personas que deben moderar la ingesta o evitarla, ya que sus nutrientes no son compatibles con ciertos padecimientos. En ese sentido, no es recomendable que las personas con problemas gástricos coman esta fruta, debido a que algunas variantes del mango pueden llegar a tener altos niveles de acidez que empeoran esta condición. Asimismo, quienes padecen diabetes podrían sufrir alteraciones en los niveles de glucosa en su sangre si consumen este alimento rico en azúcares y carbohidratos. Personas que sufren de estreñimiento crónico también podrían verse afectadas, pues la fibra del mango ocasiona gases intestinales, inflamación y en grandes cantidades impide las evacuaciones. Finalmente, quienes padezcan migrañas regularmente tienen que tener cuidado con esta fruta, ya que su ácido fólico ocasiona mareos y dolores de cabeza. Recuerda que debes consultar a tu médico ante cualquier padecimiento y antes de realizar cualquier cambio en tu dieta. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.